Buenos días, Dios les bendiga, lindo día para todos mis suscriptores, para todos aquellos que me siguen. En el día de hoy voy a estar preparando unas gallinas criollas, gallinas compradas en el campo, hacerlas con papa. Ustedes verán todo este proceso de esta carne que es bien sabrosa. Le agrego toda la sazón, ajo molido, la cebolla la dejo así en pedazos grandes, por supuesto la sal al gusto, un poquito de comino, algunas ramas de cebolla que tengo cortadas, y por último le voy a estar colocando la papa porque va a ser una carne con papa, carne de pollo, de gallina criolla con papa. Dejo las papas así grandes, esta carne es bien suave. Para que me le de color tengo aquí pasta de tomate, pero es tan espesa que la disuelvo con un poquito de agua. Y también le voy a agregar un poquito más de agua. Ponemos la tapa y le daremos 30 minutos. Están escuchando las gemelas que merendaron y están bien alegres. Ustedes me preguntan por qué me uso mucho la olla de presión. La ventaja de la olla de presión es que se ablandan bien las cosas y en este caso, este tipo de olla que uno las programa, usted se puede ir para hacer otra tarea en el hogar. Cuando ya esté listo, ella se va a disparar, va a sonar una alarma y va a estar listo lo que usted está haciendo. Y es una ventaja para nosotros las mujeres porque no tenemos que estar pendientes si se queman o no los alimentos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si les gusta el contenido, suscríbase al canal, de like, comente, comparta. Les esperamos, nos vamos, nos vemos.